Ante los recientes acontecimientos de casos de maltrato animal, voluntarios de Casa Hogar Angelitos de Dios, donde rescatan a animales en riesgo, llaman a concientizar a la población sobre esta problemática social. Ha estado un grupo de personas que ni nos conocemos, simplemente tenemos el mismo amor hacia los animalitos y comenzamos a rescatar a uno porque no había espacio en los hogares y entonces cuando vimos teníamos un montón de animalitos y no íbamos ni qué hacer y entonces nos estaban pidiendo la casa donde estaban, era muy pequeña para tantos animalitos, eran 30 en ese momento, la casa era muy pequeña y entonces no nos quedó otra más que buscar un lugar un poco más grande y así para poder ayudar a más animalitos y así ya nos quedamos en esto, pues ya no pudimos, es muy difícil, una vez que entras a esta labor es muy difícil salirse de ella y pues aquí estamos, Angelito de Dios, nació hace cinco años y el lugar donde estamos ya tenemos, vamos a cumplir cuatro años, tenemos cuatro años la verdad de estar ahí y pues así empezó nuestra labor y ahora pues aquí estamos atendiendo y ayudando a estos pobres inocentes que a veces reciben mucho maltrato de sus veños o de gente en las calles. En Nicaragua, pese a que existe una ley de protección animal, son mínimos los casos a los que se les da seguimiento y se aplica la ley. Bueno, nosotros acá en Nicaragua tenemos una ley, la cual es la 747, que está desde el 2011, que es para la protección y el bienestar de los animales tanto domésticos como silvestres, pero tristemente no se tiene ni la menor intención de hacerla cumplir, ya que de ahí vemos casos, bueno, hechos indignantes también de cómo los animales son maltratados, incluso cómo las personas abandonan a sus animales cuando están enfermos y sienten que es una carga para ellos. Con respecto a las autoridades, estas no toman alguna acción afirmativa a la ley, a pesar de que en dicha ley hay un sinnúmero de conductas que son penadas por realizar estos actos tan cobardes, pero que aún se siguen y seguimos, y sabemos que se seguirán causándose de forma impune debido a que no hay ningún funcionario u organismo que las aplique de oficio. Bueno, sabemos también de que es obligación del Estado proporcionar los medios y los mecanismos legales necesarios, tanto para las instituciones responsables y a la ciudadanía en general para la protección y el bienestar de los animales. Por otro lado, también existe poca educación por parte de los dueños de las mascotas, que ellos no tienen conciencia de que adquirir un perro o cualquier mascota necesita de tiempo, de recursos y consideran que la solución es deshacerse de ellos cuando ya no les interesa tener verdad, seguir teniendo esta mascota. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.